Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Estamos en el mes de febrero chicos, vamos hoy a tener partidos de la Copa del Rey de la Liga Y quizá lleguemos a ese primer partido ya de las eliminatorias, perdón, de la Champions Pero antes, de nada, lo primero de todo es ver qué jugadores estarán inscritos en esta segunda mitad de la temporada Aviso de que no hay muchos cambios, pero vamos a verlo Tenemos a Courtois, Bastos como porteros, Hakimi, Militao, Casemiro, Mondi, Delix, Bastos y Rivera como defensas Varela, Valverde, Asensio, Moraes, Cabenga, Blanco y Hendricks en el centro del campo Y arriba como atacantes, Mbappé, Holand, Vinicius Jr., Adeyemi, Figueroa, Rodrigo, Morín, Moreira y Ángel Cano Esos son los jugadores chicos, esos son los 25 jugadores que tenemos inscritos para esta segunda mitad de la temporada Simplemente hay un par de cambios, se cae Kubo, que se ha ido cedido Y se cae también André, que es el rillen de Benzema, que también se ha ido cedido Y entran Morín y Cano dentro de la inscripción de esta segunda mitad de la temporada ¿Cuántos jugadores se nos han quedado? Pues mira, se nos han quedado... son 33, eh Lo que pasa es que no he querido cambiar los dorsales, dije que no iba a cambiar los dorsales Y solo han cambiado los dorsales de los jugadores que había que incluir entre los 25 primeros, ¿no? Como San Morín y como ese Ángel Cano, que además era recién subido del filial Pero bueno, queda el 32 libre y bueno, pues ya está, son 33 jugadores No hay más historia, tenemos 49 jugadores en plantilla, eso sí, eh Son bastantes Tenemos muchos cedidos y yo creo que ya algunos cedidos la próxima temporada habrá que ir pensando en venderlos, ¿no? Algunos ya que supere los 21 años... ¿Hay alguno que supere los 22? Dylan Donne, por ejemplo, riéndome de Gareth Bale Y... alguno que tiene 21 puede que en verano ya tenga los 22, ya veremos Chicos, vamos ahora a la Copa del Rey Nos enfrentamos ahora a la vez en octavos de final Ojo que la Almería estuvo a punto de echarnos Yo creo que ya el susto de la competición no lo hemos llevado Yo creo que ya... lo que queda deben ser victorias Y lo que queda deben ser victorias cómodas Pienso yo, pienso yo, eh, es mi opinión, eh Es mi opinión, igual no acaba así, pero... Entiendo yo que... Que lo de la Almería fue... Fue algo puntual Y algo que no se va a repetir Quiero pensar eso, ¿vale? Así que nada, nos llevamos a Morín, nos llevamos a Moreira Nos llevamos... nos llevamos a Ángel Cano también Militao... nada, Militao no va a hacer falta Me llevo a Ramírez Y bueno, llevo aquí cuatro opciones Llevo aquí cuatro opciones Ya iremos viendo según esté el partido Incluso me llevaría... Bravo como centrocampista Sí, venga, vamos a dejar el culo de afuera Porque Bastos no se va a lesionar Y si se lesiona, pues... Pues entonces tendremos un problema Chicos, a la de Real Madrid Vamos... A ganar Y a pasar de ronda Al palo Al palo de Jemi Sigue la jugada No se vaya a pasar de Rivera Es que estábamos moviéndonos aquí en el área Dándonos pases casi en el área pequeña Pero no marcamos, tío Pero no marcamos 0-0 descanso, vamos 0-0... 0-0 que tiene que desaparecer en algún momento, eh ¿Qué es eso? ¿Qué hace Bastos, tío? ¿Cómo ha dejado pasar Bastos de esa manera? ¡Ah, Nunes! Vaya gol ha marcado a la vez Yo es que estoy... Yo es que flipo con este juego, de verdad Flipo Primera oportunidad de gol de la vez ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo! Entre Rivera Al de Jemi Y Hendrix Ha aparecido Hendrix Joder, venga, vamos ¡Vamos! 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 Ese pase de... De 26 ¿Quién es el 26? De Ramírez Joder, Ramírez Que ha salido en la tela de derecho Estaba mirando porque me tapa aquí el micro Asistencia de Ramírez para Hendrix 1-2 Remontamos ¡Vamos! Tiene el partido hoy Johnston ¡Puff! Bueno Que ha salvado esa pegando en el palo incluso Bueno, 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 bueno Johnston Johnston, que fumada, ¿no? Que fumada de partido de Johnston, ¿no? Que fumada de Johnston MVP se lo va a llevar Hendrix Pero el mejor del a la vez Otra vez más El mejor del rival Su portero 8 oportunidades de gol 12 tiros Bueno Pues otra vez íbamos Íbamos teniendo el susto, ¿eh? Íbamos teniendo otra vez el susto en la copa, ¿eh? Está siendo una copa difícil Parece que el juego nos lo quiere complicar El portero de la Mería MVP de partido El portero de la Mería MVP de partido Bueno No lo quiere complicar El Betis se ha cargado a Leibar Pasa Osasuno Que se ha cargado a la Real Sociedad Cae el Valladolid Cae el Barça frente al Atlético Cae el Celta Cae el Getafe Cae el Sporting Bueno, todavía quedan equipos fuertes en la competición Bastantes Pero ya ha caído el Barça Por ejemplo Y ya ha caído la Real Sociedad Y nos toca el Betis Y nos toca el Betis Vale El Betis El Real Betis balón Oferta de cesión por Ángel Cano El Young Boys No, cesión corta no Cesión de un año Cesión de un año Cesión de un año, claro Sería para la próxima temporada Oferta por Casemiro del Manchester City Ojo que están dispuestos a pagar todavía Todavía 75 millones de euros por Carlos Enrique Casemiro Pero no Casemiro no está en venta Casemiro se va a retirar aquí Y ya veremos cuándo Pero se va a retirar aquí Interés por Álvarez Miguel Álvarez 42 millones de euros Bueno, bueno, bueno Creo que este era el Rien No sé si el Rien de Fernandinho Pero bueno Sea Rien de quien sea Me da igual El Betis ¿Qué pasa con el Betis? Porque es el próximo rival Y veo Uy, hay cansancio No digas No digas Hay algún jugador que otro así cansado, eh Y ojo que el Betis El Betis ya es poca broma, eh El Betis ya es poca broma El Betis ya es poca broma Full suplentes Pues yo creo que full suplentes No Yo creo que full suplentes No Vamos a poner jugadores En 100 de forma Jugadores en 100 de forma Únicamente jugadores En 100 de forma Rodrigo Yemi Figueroa Los tres de arriba están bastante bien Parece que tienen buena resistencia Bastos está en 100 Podríamos quitar a A Casemiro A Casemiro Pero Bastos No me la vayas a liar, eh Bastos Y me llevo Me llevo a Moreira Me llevo a Morín Me llevo Hermida creo que no tiene Buen potencial ni nada Me llevo a Bravo Podría jugar a Bravo A ver, podría jugar a Bravo Sí, bueno, podría jugar a Bravo Le damos minutos al chaval, a ver Vamos a dar minutos al chaval Le vamos a dar minutos al chaval Venga, que debute en la Copa Contra el Betis No ha tenido oportunidades antes, eh No ha habido oportunidades antes Para que debute Bueno, me llevo a Cano Me llevo a Ramírez Y yo creo que por aquí estaría muy bien Al ver de Mbappé Para intentar solucionar Posibles liadas Y bueno, pues ya está Ya estaría, ¿no? Ya estaría ¿Podría poner a Lino Ramírez a jugar? Bueno, sí Podría poner a Lino Ramírez a jugar A la izquierda O podría dejarlo en el banquillo Muy tranquilito Muy bien, él Sí Sí Sí, dejemos la de banquillo Dejemos a Mundi en el campo, chicos En el Benito Villamarín Cuartos De la Copa del Rey Contra el Betis Cuidado, eh A partido domingo No va a ser fácil ¡Ojo, la última! La última de la primera parte De ese centro De Mundi para Varela 0-1 0-1 Uf Muy importante este gol, eh Ha sido la única oportunidad de gol que hemos tenido Esto va siendo un partido De muy poca cosa De muy, muy poca cosa Y es un gol Que nos da vida, eh Que nos da Mucha vida, eh Qué bien Buena parada de portero Venga, venga Claro que sí Esta sí es buena Varela con Asensio Asensio El 0-2 Al carrer Tiempo de descuento, chicos Nos vamos a llevar esta victoria En un partido Que no ha sido fácil, eh Ojo que nos va a dejar uno más Un partido que no ha sido fácil Y que Nos va a permitir llegar a semifinales Nos metemos en las semifinales de la competición Y ahora vamos a ver Qué equipos han llegado, ¿no? Dos oportunidades para el Betis Tres para nosotros Gol de Varela y Asensio Jugadores que son titulares Que han jugado en este partido Porque los suplentes estaban cansados Y bueno, vamos a ver Por qué el Valencia ganó esa zona El Sevilla, el Villarreal Y el Levante al Atlético de Madrid Siempre se cuela a un equipo random, ¿no? Siempre se cuela a un equipo random, tío En estas semifinales de la Copa del Rey Esta vez es el Levante O vamos a ver Vamos a ver si nos toca a nosotros O si le toca al otro Nos toca a nosotros el Levante, bueno Hombre, me habría gustado una final de Copa contra el Levante Pero será contra Valencia o Atlético de Madrid El Levante, bueno, pues Lo intentará Pero, hombre, no tiene nada que hacer Contra nosotros Sinceramente No tiene absolutamente nada que hacer Negociamos ahí una sesión por Ismael Bravo Y tenemos partido contra el Eibar Volvemos a la Liga, chicos Volvemos a la Liga Bueno, volvemos un partido a la Liga Porque después otra vez Habrá que Jugar contra el Levante En la Copa del Rey Contra el Eibar Es un décimo el Eibar Tenemos ahora mismo 18 puntos de ventaja Vaya ventaja en la Liga, eh Vaya ventaja en la Liga Pues nada, titulares Titulares al canto Porque contra el Levante Y encima doble partido Van a jugar los suplentes Al menos en la ida Ya después en la vuelta veremos Pero Puede quitar simplemente Los que están cansados, ¿no? Asensio Varela Mundi Mundi para poner a Moraes No, Mundi para poner a A Cabavinga A Cabavinga Lo siento Moraes cuando estamos en simulación rápida Muy bien Cuando estamos en simulación visual Perdón Muy bien Muy bien Porque al final somos un equipo Que ataca muchísimo Y que Y que no los atacan prácticamente Pero en este tipo de partidos Están 72 de media No Y mira que va subiendo, eh Oye, ya tiene 72 de media Ya es un avance, ¿no? 72 de media Agua lateral es un avance Pero Todavía ha quedado por progresar Bueno, partido contra el Eibar En casa ganamos 2 a 1 Doble T de Erling Holland Está a tope Está a tope Holland, tío Está a tope Muy bien Pues nada 3 puntitos más, chicos Teníamos 18 Pues como mínimo Seguiremos con 18 de ventaja ¿Y ahora qué? Pues ahora la copa Ahora la copa Cabavinga Que me habla de la posición Cabavinga Jugado lateral, tío Ya lo sabes Es un delito casi Poner a Cabavinga de lateral, ¿no? Pero Porque es un jugador Que llega bien arriba Pero Pero oye Pues las necesidades de la plantilla Son las que son El lateral izquierdo Suplente Es lo que es Y Y Cabavinga Pues tiene que jugar ahí De vez en cuando Hay alguna posibilidad De que el rival gane Creo que no Creo Sinceramente Esto es fútbol y tal Pero yo creo que No hay ninguna opción De que el Levante no gane Y menos a doble partido A partido único Bueno Puede dar la sorpresa La Almería Casi me echa El El Arabés También ha marcado ese gol Que se había puesto por delante Y podía complicarnos Pero Lo normal es que aquí Pasemos nosotros Vale Morales al campo Mondi es verdad Que ha descansado antes Mondi Tú de central ¿Qué pasa? Es que este tío de central Se maneja muy bien El cambio de posición No sé si os acordáis Creo que en el directo De comienzo de temporada Miramos el cambio de posición Y Y como que le costaba ¿No? Como que parecía Que tardaría mucho En hacer el cambio de posición No sé si eran 200 o 300 semanas Para cambiar de central Pero es que este tío Ya lo estoy viendo Solo pierde dos de media De central Que es absolutamente top Es un jugador Con unas capacidades defensivas Increíbles Y que no sé por qué Tarda tanto El cambio de De posición Bueno Rodrigo del campo De Yemi También Figueroa Valverde Asensio Varela Están los tres bien Hendrix está cansado Que ha jugado antes Blanco también Camavinga también Es que han jugado antes Es que han jugado antes Eh Me tome invitado por aquí Los que hay en el banquillo Están todos cansados ya Y en cuanto a los suplentes A ver Podríamos poner a Moreira Es que arriba están bien Es que arriba están bien Moreira tío El banquillo otra vez O sea Que al final Moreira es lo que es Es que Moreira tendría que haber salido Del equipo ¿Sabes? ¿Oportunidad para Bravo otra vez? Ok Ismael Bravo ¿Oportunidad para Ismael Bravo? ¿Por qué no? ¿Oportunidad para Cuesta? ¿Oportunidad para Cuesta? Sí Finales de la copa Y vamos a meter a Bravo Y a Cuesta Con 62 Y 65 de media Con un par de huevos Y que me digan algo Y capitán Mundi Mi capitán en este partido Mundi Pues chicos Vamos a la aventura Esto puede acabar mal Aviso Esto puede acabar mal Pero se ha ido y vuelta Esa idea y vuelta Tío Esa idea y vuelta Drea Madrid Levante En el Bernabéu Y con jugadores Con jugadores que acaban de salir de la cantera Para jugar una selección de la Copa Parece que nos estamos riendo del rival Ni mucho menos Pero creo que Con lo que tenemos arriba Nos da para ganar Vamos Vámonos Ahí está Varela Con Adeyemi El primer gol del partido Uy Salvo el portero La última De la primera parte Pero si no vamos Con 1-0 al descanso Hemos sido mejores Que Levante Con Cuesta Con Bravo Y con quien haga falta Vamos Buena esa de Bravo Con Adeyemi 2-0 Se lo ha liado Mendy Y se lo ha liado Paiva Que no tiene ni foto Ni nada Fue 2-1 Fue 2-1 Con ese gol De Gilson Paiva En el 86 Juego que no tiene ni foto Bueno El doble de Deyemi Ha estado bien Partido de vuelta Entiendo que No nos tomaremos Tantas licencias De hecho El partido de vuelta Puede ser que lo veamos completo Porque es que Solo tenemos un gol de diferencia Es que solo tenemos Ese gol de diferencia Es que un gol de Levante Me echa Claro Es que el 2-0 estaba bien Pero ya el 2-1 En el 86 Pues se me ha tocado los huevos Me ha tocado bastante los huevos Bueno Y me ha el Bravo Lo aceptado por aquí En la sesión Ya nos preocuparemos De él de vuelta Que tampoco Queda mucho por eso No, sí Ah, sí, sí, sí Queda bastante Queda bastante Continuamos ahora Contra la Anabés Vale Pues Bueno Contra la Anabés La Anabés es sexto ¿Qué dices? Es verdad que estaba arriba Es verdad que estaba arriba Es verdad que estaba arriba Pues mira Hemos conseguido sesión Para Ángel Cano También parece para Ismael Bravo Queda por ver si se completa ¿Y ahora qué? Pues ahora partido Partido de liga No va a hacer cambios Venga, titulares Titulares al campo Titulares al campo Y a ganar Al deportivo Al deportivo Alavés Y venga Ahí está 1-3 Hendrix Salam Inicio Junior 1-3 Victoria Tres puntitos ¿Y cómo estamos en la liga? Que no Ni lo he mirado ¿Cómo estamos? Pues a 18 El Barça Y a 20 El Atlético de Madrid Está bien Está realmente bien Ofertas Ofertas de cesión Por Alejandro Estrada Otra vez el París El París FC París Fútbol Club Que ya me ha cogido Un jugador cedido No es el primero Vale, acuerdo Ismael Bravo Se irá cedido también Vale, mira chicos Es importante ir cerrando Censiones de estos jugadores Lo que pasa es que, claro Al no jugar en esta temporada Puede ser que ya Cuando se vayan cedidos Hayan perdido el potencial Pero, bueno Igual que lo hacen Si os lo recuperan Yo qué sé, tío Para que No tengamos la confianza ¿No? Por aquí los españoles Vienen fuertes, eh Ojo que vienen Los españoles Bastante fuertes, eh Hay que ver después En el filial Cómo se desarrollan Pero han venido Bastante fuertes ¿Por aquí qué? ¿Los noruegos? No, los franceses Pues Dios Pues también han venido Bastante bien los franceses Este ya no Este ya no No lo vamos a fichar No tenemos necesidad Y por aquí El noruego este Tiene muy buena pinta Este no Este no Este no Y los noruegos Esto mejor Uf Los noruegos flojitos, eh Los noruegos flojitos Pero españoles y franceses Han venido a tope Pues Oferta de cesión Por Duarte Moreira Dos añitos Se lo quiere llevar El Leicester Pues que sea uno Que sea uno Valencia-Real Madrid Chicos El Valencia Equipo europeo Eh Bueno No es equipo europeo Pero si es equipo que Está haciendo una gran temporada Y que está en cuarto clasificado En este momento Y al que vamos a enfrentar No se visual Claro Sí Y voy a mirar el calendario No sé si justo después El Valencia es el Monaco Puede ser ¿Derrotaréis a Valencia otra vez? Confío que sí Vista la falta de regularidad No sé a qué te refieres Con falta de regularidad No No sé a qué te refieres No sé a qué te refieres Los ánimos del Valencia Pueden estar flaqueando Hombre Pueden estar flaqueando Se enfrentan al mejor equipo del mundo Sí Pueden estar flaqueando Los ánimos O pueden tener la motivación De oye vamos a ganar El mejor equipo del mundo De hecho suele ser Los segundos Lo de la falta de regularidad No sé Llevamos 5 partidos en febrero Y he ganado los 5 Avanzando 2 rondas en la copa Y ganando el partido de ida De la semifinal Y en enero Pues había ganado Cuento aquí 3, 4, 5 6 partidos de 7 De los últimos 12 He ganado 11 Y me está hablando De falta de regularidad Pues no sé de qué me está hablando No sé de qué me está hablando Tío La rueda de prensa No tiene ningún sentido No hay que buscar Resentido Porque es que no lo tiene A ver Espérate Espérate Falta de regularidad Y no sé qué Y no sé cuánto Pero 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 El Mónaco El Mónaco es justo ahora El Mónaco es justo ahora Ha sido un mes De muchas rotaciones Pero Vamos a darle Un puntito más aquí Al tema rotaciones Por ejemplo Minutos para Hendrix Moraes ¿Cómo vas de lateral ya? 32 Bueno Está trabajando en ello Está trabajando en ello Yo creo que así podemos ir Ya ni me fijo en la resistencia Ya Es que 88 89 Se han puesto ya Con una resistencia muy alta Tanto Vinicius como Holland Que eran los que peor tenían Del 11 Mira Yo creo que ese está muy bien Tío Delija el campo Hendrix Son los dos Mejores No joder Es que tiene 90 de media Son suplentes Vamos al lío Chicos Valencia Gran Madrid En Mestalla Otra victoria Joder Vamos Que buena jugada Esta Saab Holland Y Vinicius Que balón de Varela Que pase ha puesto Nicolo Varela Por favor Vinicius Junior Doblete A ver si consigue su Atrex Se lo ha quitado El gol Marca Tapsoa En propia Por no dejarle El hat-trick A Vinicius Que feo gesto Estoy ilusionado Con la posibilidad De que Vinicius Saca un hat-trick Porque no se si ha hecho Algunos Es que Dobletes ha hecho Bastante Pero hat-trick No se si ha hecho Algunos Es que Estaba el hat-trick Es que El centro de Holland Y el remate De Vinicius Pero se lo ha quitado Tapsoa Es que incluso Si el partido Avanceno Marca Lo voy a poner A jugar de delantero Quiero que De Vinicius Hagamos el hat-trick El cuarto Pero no es Vinicius Es Valverde Con esa Buena arrancada De Holland Que partido Está haciendo Holland Que partido Está haciendo Ha puesto al centro Holland Pero no es que ha entrado A rematar Ha sido Hendrix Vinicius ya delantero Tío Ah Chicos Chicos No va a poder ser Una pena No ha llegado El hat-trick de Vinicius Pero bueno No hemos metido De 5 a Valencia Que menos Está mal Que menos está mal El doble de Vinicius Un gol de Valverde Otro de Hendrix Y ese gol Que le ha robado Tapsoa Tío Ese gol que ha robado Tapsoa El brasileño Chicos Buena victoria Victoria que nos coloca Pues Vamos a verlo Vamos a verlo Voy a avanzar Para que se pueda La jornada del domingo Como nos coloca esto Como nos coloca esto Por favor Liga Santander Esto nos coloca Con 68 puntos 18 más Que el FC Barcelona Que es el Segundo clasificado Vamos Nos estamos pegando Un paseo Por esta liga brutal Está siendo Un paseo Esta liga Bueno Pues así Cierra la liga Y así creo yo Que cerramos el episodio De hoy Porque Cuantos partidos Hemos hecho en visual He sido 4 Pues si Yo creo que por aquí Vamos a dejar el episodio De hoy En el siguiente Vuelve la Champions Vuelve la Champions Y tendremos eliminatoria Contra el Monaco Un equipo Importante Para nosotros En este FIFA 22 Como sabéis De hecho Si no recuerdo mal Si no estoy confundido Nos enfrentamos al Monaco En la temporada pasada Me quiere sonar Bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Espectacular Brutal Avanzando Rondos en la copa Goleando en liga Con 18 de ventaja Volando Volando Nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal!